Beatriz Arlo en las dos voces. ¿Es posible el Mani Puliti en Argentina? En este proceso, estas denuncias. Lo queríamos hablar con ella. Es una de las pensadoras más temidas por el poder. Y está aquí en las dos voces. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Usted cree que este florecer de la justicia investigando casos de corrupción va a terminar en un Mani Pulite o no? Bueno, en principio depende de cuánto el gobierno presione o no presione. Yo creo que el gobierno tiene un fiscal irreductible que es Carrió. Si Carrió llegara a sospechar que hay presencias del gobierno que están presionando para que los jueces moderen su afán judicial recién nacido, por otra parte, o renacido, Carrió lo va a denunciar. Bueno, ya algo dijo. Ella ya lo dijo y yo creo que ella se ha reservado a sí misma ya no la política de centro izquierda de que hizo ser, ya no la organizadora de UNEN que destruyó, sino la de fiscal de la República. La idea de Lisandro de la Torre, digamos, la fiscal de la República. Esa puede llegar a ser una garantía. Es la única, yo diría, que tengo. Ahora, Beatriz, ¿usted piensa que el gobierno quiere que se investigue? La verdad es que no me gustaría hipotetizar sobre el gobierno. El gobierno tiene un estilo que es no hagan olas, pero tampoco, es decir, ese es el gobierno que el estilo que tiene, pero tampoco quisiera decir que el estilo no hagan olas lo va a proyectar sobre que no se juzgue la corrupción. Creo que algún inteligente debe haber en el gabinete que diga que la gente quiere haber algún encauzado y algún juzgado, digamos. Pero que no hagan olas, ¿por qué? ¿Cuál sería la razón? Porque ese es su estilo político, no hagan olas. Usted le hizo un reportaje extraordinario a Carolina Stanley, que yo lo vi, la ministra de Bienestar Social, hace 15 días. Y le preguntaron, ¿y usted qué opina del 30% de pobres que dice el Observatorio Social de la Iglesia? Y Carolina Stanley les contestó, sin que se le moviera una ceja, estamos trabajando mucho con el Observatorio Social de la Iglesia, eso es una respuesta no hagan olas. Es decir, no les contestó ni que sí, ni lo que pensaban, ni lo que dejaban de pensar. Es decir, ellos trabajan con todo, ese es el estilo Vidal, y ese es el estilo presidencial, excepto cuando se saca, como se sacó hace dos días con Masa. O sea, ese es su estilo. Ahora, yo pienso que ellos también deben saber que no les conviene que la gente quede con un asunto irredento como que nadie vaya preso, o va a eso, o quien fuere, vaya seriamente, sea seriamente juzgado y vaya preso en este, lo que ustedes llaman el manipulite argentino. ¿Y a los jueces le crees? Porque está la teoría de decir, bueno, hacen, pero van a llegar hasta ahí, no van a avanzar. No soy un experto en la justicia, o sea, que no quisiera hablar de gente que no conozco. Si tengo que hablar por lo que vimos, vimos cómo difirieron esto, y como algunos jueces que merecieron el nombre de Tortuga, se lo merecían, merecían ese nombre con toda base. Parece que hay un fiscal como Marijuán que está interesado en que las cosas sigan adelante, y parece que las dos causas que inició Stolwitzel son causas que un juez muy difícil puede desestimar. Eso es todo lo que sé. Usted, yo me quedé con el tema de que Macri, la política de no hagan ola. Ahora, usted dice, tratan de no hacer ola, pero aumentaron los servicios públicos y la ola la hicieron ellos solos. Ah, no, sin duda. Ellos son como los sindicalistas. Son exactamente iguales. Van a seguir sus intereses, no quiero parecer una materialista, digamos, pero van a seguir sus intereses hasta el fin. El orden en el que anunció Macri las medidas era un orden de haganolas. Primero redujo los impuestos de los productores agropecuarios, después los de importación, etc. Y luego se acordó en un listado de 10 medidas, en un orden de un listado de 10 medidas, se acordó a la semana de los sectores más necesitados. Ellos tienen una ideología. La idea de que han hecho crisis las ideologías es que han hecho crisis las grandes ideologías, pero las pequeñas ideologías, es decir, las formas en las cuales la gente piensa sus intereses económicos y sociales, existen en nosotros y en el gobierno. Y en el gobierno que se, por decir, van a actuar con la lógica de ellos, ¿no? Como actúan los sindicalistas, con la... ¿Empresaria? Su espontaneidad es empresaria. Su espontaneidad es empresaria. Y uno podría decir que tenemos en los empresarios representaciones que pueden no gustarnos del mismo modo que muchas veces no nos gustan las representaciones sindicales. Pero que entendemos que cumplen una función. Defienden a aquellos que, si dejaran de defender, dejarían de ser representantes. Claro, lo que pasa es, digamos, hay empresarios que se dedican a la especulación financiera, que eso al país no le trae ninguna riqueza, ¿no? Al general le trae problemas, al final. Hay empresarios que se dedican a la producción, a bienes y servicios, ¿no? Depende cómo... qué posición tengan, ¿no? Lo mismo se podría decir de los sindicalistas. También. Uno podría decir que hay diferentes tipos de sindicalistas, algunos más inclinados a una cierta democracia sindical y una cierta escucha de sus representados, otros más inclinados a defender sus propios intereses corporativos. Se podría decir lo mismo. Creo que son tal para cual sindicalistas y empresarios. Lo que sucede... Bueno, por eso están al frente de las organizaciones empresarias y de sindicales de toda la vida. De toda la vida. Se van cuando mueren. En efecto. Lo que sucede es que los sindicalistas representan más gente y gente más débil y más necesitada que los empresarios. ¿Y sirve esta visión, esta no hagan olas, o esta visión empresaria para gobernar? Los empresarios hacen olas, sí, cada vez que los tocan. Ya hoy con el aumento del gasoil, hace dos días con el aumento del gasoil están haciendo su olas los empresarios. No es que hacen tantas olas como hacen olas los que representan los intereses de los empleados y que necesitan un aumento de sueldo. Ya con el aumento del gasoil dijeron ya se perdió todo lo que nos habían rebajado en las retenciones. No se los voy a contar a ustedes que saben perfectamente esto. O sea que hacen olas y fuertes olas. Pero el gobierno, digamos, con esta visión, ¿está bien o es una visión sesgada que puede complicar para adelante? Y depende de qué sector se piense que puede complicar. Es decir, si, digamos, la idea que uno tiene es que Menem le complicó la vida a muchísimos millones de personas, pero a algunos centenares de miles, no. Bien. O sea, esto puede... Eso quiere... Cuando uno habla de ideologías y de intereses, quiere decir eso. ¿Y a Macri cómo lo ve personalmente, a él, instalado en el sillón presidencial? Yo no lo conozco a Macri. O la imagen que tiene. Veo lo que dice es un político, digamos, no quisiera exagerar, pero es un político con poca capacidad de despertar entusiasmo. Es decir, ganó las elecciones en un punto y porque Cristina, uno, quiso que Scioli las perdiera, puso un candidato impresentable en la provincia de Buenos Aires e hizo como Menem con Dualde. Es decir, toda la campaña, Menem hizo toda la campaña para que Dualde perdiera las elecciones y las perdió, y Cristina hizo lo mismo con Scioli. O sea que es un candidato con una minoría muy precaria y muy frágil. Sintoniza bien con ciertas zonas de las capas medias, que son aspiracionales, que le gusta que la gente sea más linda, esté mejor vestida y tenga hijos más lindos, etc. Lo que se llama en sociología hoy aspiracional, es decir, las capas medias se sintoniza bien con eso, no es un hombre de grandes principios ni de grandes convicciones. Lo primero que hizo fue tratar de meter a don Ministro de la Corte por decreto. En la ciudad de Buenos Aires fue un jefe de gobierno que vetó muchísimas leyes. O sea que es más bien... ¿Dice que va con prueba y error? Eso sí, corrige muy rápido. No sé si eso se atribuye a la capacidad de Macri de retroceder, o si se atribuye a alguno de los que están en su gabinete, pero corrigen muy rápido. ¿Eso es bueno? Corregir rápido es bueno, siempre. O sea, es un error. Sí, sin duda. Sin duda. Uno podría decir que si hay que señalar alguna virtud política, en este caso uno podría decir el de la corrección rápida. Beatriz, en un momento mencionó, me hizo un paralelismo con el menemismo y Menem. ¿Por qué? ¿Usted piensa que hay un paralelismo con...? No, yo no pienso que el paralelismo sea económico, porque no podría pronunciarme y ustedes pronunciarse sobre eso. Lo que yo pienso es que hubo un momento del año 93 en que nos dimos vuelta y entraba la gente a recoger cartón en Buenos Aires. Y esa gente no subió nunca más. Los que cayeron de la década del 90 hasta la actualidad nunca más volvieron a subir. Entonces, mi terror, mi miedo como ciudadana y como ciudadana que se piensa a sí misma como progresista, es qué nos vamos a encontrar en unos meses. Nos vamos a dar vuelta y vamos a ver qué. Y ese qué que veamos va a ser gente también que nunca más va a volver a subir. ¿Usted habla de la clase media, que es la más golpeada? Yo hablo de los sectores más pobres, que son en realidad los más golpeados. La clase media es la que puede haber perdido en términos relativos algunos puntos, pero los sectores más pobres fueron desde el 90 los más golpeados. Y esos no volvieron a subir. Esos no volvieron a... Bueno, por eso los índices de pobreza y indigencia que se han ocultado cada vez son mayores. Porque el pobre y el indigente de Tepay no puede salir del pozo. No puede. Porque, claro, porque en realidad en países como estos con estructuras muy resistentes al cambio, esos pobres van a quedar, y con una burguesía que no es previsamente emprendedora ni arriesgada, van a quedar ahí. Y lo que yo digo es lo que estamos viendo abajo, lo que estamos viendo en las villas, etc. Empezó en los 90 y siguió. Tuvo mejores remedios durante el primer gobierno de Kirchner, se les dio los subsidios, inventados por Dualde, por otra parte, pero siguió ahí abajo. Entonces yo digo, ¿con qué nos vamos a encontrar? Ojalá me equivoque, pero ¿con qué nos vamos a encontrar en un año o en unos meses? Eso hay que tenerlo mucho cuidado, el tema social. O sea, ¿puedo haber un retroceso? Ese es su temor. Esa es mi obsesión, yo diría. Todos los días leo los diarios en ese sentido. Porque además le conozco un solo amigo político a Macri, ahora se va a hacer de muchos amigos políticos, pero le conozco un solo amigo político que lo visitó acá, que es Rajoy. Y bueno, el PP hizo en España una racionalización bestial, por supuesto, como España está en la UE, las consecuencias no se ven en la calle como se ven en la Argentina. En España no se ven chicos por la calle, en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires. Pero ese puede ser un reflejo, el temor es que es un reflejo nuestro. Sí, solo que además nosotros no estamos en la Unión Europea, o sea que las cosas nos van a venir peor. Bueno, siempre el ajuste, más allá de los discursos de los presidentes que hemos tenido, el ajuste siempre lo paga el que menos tiene en este país, no hubo excepciones. Siempre, absolutamente. Por un empresario pequeño, metalúrgico, que cruzando el puente Avellaneda tuvo que cerrar su fábrica, tenemos decenas de miles de gente que se quedaron sin trabajo, que no eran los obreros desempresarios, sino que eran de muchas empresas que van ajustándose según la tasa de ganancia que se han establecido, o que Dios ha establecido para ellos. Beatriz, ¿qué sintió cuando reapareció Cristina en tribunales? Estábamos todos muy cansados, yo creo que en parte la victoria de Macri tiene que ver con el cansancio que había puesto Cristina en la sociedad argentina, una especie de reflejo, yo diría, cultural. Es decir, la idea de que todas las tardes había alguien que desde la pantalla de televisión que sacaba las manos, casi como si fuera en 3D, efecto 3D, que sacaba las manos de la pantalla de televisión y adoctrinaba. Quisiera que fuera imputada si es que realmente se la puede imputar. Y no le temo a Manipuliti, como mucha gente dice, bueno, fíjate en Italia lo que pasó con el Manipuliti, porque el caso argentino es completamente diferente. En Italia cayó entero un gran partido que fue la democracia cristiana, donde eran todos corruptos y socios de la mafia. Cayó entero, se destruyó entero ese partido. Que no parece ser exactamente el caso argentino. Y al mismo tiempo, como si Dios mandara todos los males al mismo tiempo, en Italia comenzó a disolverse el Partido Comunista, que había sido el que gobernaba, co-gobernaba, la contracara de la democracia cristiana. Eso es completamente diferente de la situación argentina. No digo que la situación argentina sea mejor o peor, pero no tenemos la misma situación política que tuvo Italia en la década del 90. No la tenemos. Y por supuesto no tenemos un fiscal como Di Pietro, como tuvo Italia, implacable como tuvo Italia en la década del 90. Porque es como que se dice acá, bueno, van a llegar, pero hasta Cristina, los jueces. En Italia llegaron a todo el mundo. El Partido Socialista cayó prácticamente entero preso. Bettino Craxi, que era el secretario general del Partido Socialista, Lucas Signorelli, todos cayó preso. Y la democracia cristiana colapsó, como si le hubieran tirado un spray. Entonces, en Italia fue realmente muy profundo. Ahora, Cristina vio que en el discurso, ella como se puso como una... Me están persiguiendo porque yo hice todas las cosas bien, y acá quieren hacer un ajuste, entonces me persiguen. Esa es más o menos la línea argumental que tuvo Cristina ahí en tribunales. Bueno, sí, como se dice, ella tiene que hacer un relato, para decirlo con comillas... Presentarse como víctima. Presentarse como víctima. Nadie puede decir, me están persiguiendo porque en realidad tienen una causa que está bien montada, y yo debería ver cómo me defiendo en ella. Nadie va a decir eso. Ninguno de nosotros, si estuviera imputado en una causa por corrupción, diría así, en realidad me están persiguiendo. Claro, pero digamos, cuando uno se pone en víctima porque dice, bueno, yo hice cosas muy buenas y me persiguen por eso, y no habla de la causa es porque tampoco tiene mucho para decir de la causa, ¿no? Yo creo que ella no va a hablar de la causa. Creo que es lo suficientemente viva mediáticamente para no hablar de la causa. No es el caso de Dilma, que Dilma encara las causas que la pueden llegar a rodear, diciendo, yo no soy corrupta y nadie puede demostrarme que soy corrupta. Dilma, ni la prensa de oposición, ni O Globo, ni Estado de San Pablo, que es prensa claramente de oposición, le han podido decir a Dilma que ella es corrupta. Y Cristina lo hace porque sí se podría confirmar que ella es corrupta. Bueno, tienen causas, como dijimos al principio, que parece que están muy sólidamente armadas. Ahora, igual es como que la parta, usted puso el ejemplo de Italia, acá el peronismo, la partó a Cristina y dice, se reagrupó el peronismo y se agrupó el sindicalismo, como diciendo, nosotros no somos Cristina, De Vido, Lázaro Bae, Cristóbal López. Todo eso al costado. Nosotros somos peronistas. Sí, incluso algunos apartamientos del cristianismo que son bien significativos, porque dirigentes como los del Movimiento Evita, como el Chino Navarro, que es un dirigente que tiene base social y que es un buen dirigente de base social, se acaba de apartar también. O sea, no claramente, pero se acaba de apartar también. O sea, que no es solamente las burocracias provinciales o los poderes fácticos provinciales, sino que también algunos dirigentes de base se acaban de apartar. Bueno, Cristina no ha hecho nada para conservar a esa gente. Yo no puedo concebir que Cristina no pudiera convencerlo a Randazzo de que fuera candidato a la provincia de Buenos Aires. O no quería convencerlo, porque quería que perdiera a Scioli, o ya sus relaciones con los peronistas presentables eran imposibles. Bueno, la relación era compleja. Era compleja, pero... No, pero la tentación era mucha, ¿no? También para Randazzo, ser gobernador de la provincia y ponerse... En efecto, era un camino para un reconocimiento y un camino para la presidencia. También ella no iba... No sé qué opina usted, pero Cristina no es la que deja crecer el pasto alrededor de ella. No, no, no. Si es como Aníbal, por donde pasa su caballo, no crece el pasto. Es una política con ciertos rasgos de mezquindad y de autocentramiento muy fuertes. A mí no me gusta hablar de la psicología de los políticos, pero uno tiene que describirla en lo que hizo en estos años, sobre todo cuando quedó ella con el poder absoluto. Fue muy poco generosa, reconoció muy poco los apoyos y fue muy mezquina, excepto quizás en repartir canogías y plata, pero fue muy mezquina en todos los demás reconocimientos políticos. Sí, Beatriz, cuando vio la imagen de Contando la Plata en La Rosadita, y cuando vio estas imágenes, me imagino... Bueno, usted está llegando de España, pero las habrá visto, de los allanamientos en las estancias, que Lázaro tiene 150 propiedades más que las declaradas. ¿Qué reflexión tiene? Parecen de una especie de serie de televisión norteamericana de la década del 80, ni siquiera de ahora, no parecen ni siquiera de ahora, porque las de ahora serían más verosímiles. Los millonarios de las series de televisión norteamericanas de la década del 80 eran así, tenían esas casas de ese porte. Pero yo recuerdo la vez que fui a Río Gallegos, cuando se inauguró la bóveda de Kirchner, que estaba Lázaro Báez, bueno, Río Gallegos es muy chico y estábamos todos juntos prácticamente en la inauguración, y estaba Lázaro Báez completamente destruido, y yo le escuché decir quién me iba a contar a mí que iba a pagar la bóveda de Néstor. Es decir, ahí hubo un acuerdo, que son los acuerdos que pueden llevar a delinquir o que pueden llevar al heroísmo, según las circunstancias, en este caso llevaban a delinquir, que son acuerdos de amistades muy profundas. Después estuve en las unidades básicas. La historia de las amistades de Kirchner, Lázaro, Rújo y Ulloa, es la historia que escuché en todas las unidades básicas de Río Gallegos. O sea, viene de muy lejos. Entonces, además de la especie de cosa muy vulgar, de las estancias con canchas de fútbol, con pasto sintético, está eso también, ¿no? Estos tres o cuatro muchachos que dijeron, la vamos a pegar. Y la pegaron por un tiempo. Beatriz Arlo, gracias por haber estado tan hecho con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias, bien.